Green on yellow Gracias doy a mis raíces desde el suelo Quemando de esto agradezco al cielo Paralelo Ey, solamente quiero bendiciones para el universo entero Ey, amor en el corazón, falla Babilón y préndete un bloom Que ahora vamos a ofrendar una oración en honor a la composición Yo quiero dar todo lo que hay en mi alma Que cada verso y cada palabra abra la mente de aquel que daña Soy un ejemplo de que la música salva Ten en sapiencia, cada error te regala una experiencia No te subestimes, solo ten paciencia Para despertar la verdadera conciencia Y poder disfrutar de la independencia De que no te mantengan en obediencia Que tus acciones tengan la consistencia De inmortalizar tu propia existencia Prendelo Pero controla bien tu mente Y compréndelo No fumes por quedar bien Antes tus supuestos amigos Para que no vayas a ser otra pieza perdida por el consumismo Ey, siempre terminan siendo lo mismo Porque se despegan del corazón Se despegan de la realidad de la vida Que es para sentirte bien tienes que amar Y agradecer cada paso que das Agradecer que puedes respirar y andar Busca tu paz Green on yellow Gracias doy a mis raíces Desde el suelo Quemando de esto Agradezco al cielo Paralelo Ey, solamente quiero bendiciones Para el universo entero Ey, ten sapiencia Cada error te regala una experiencia No te subestimes, solo ten paciencia Para despertar la verdadera conciencia Y poder disfrutar de la independencia De que no te mantengan en obediencia Que tus acciones tengan la consistencia De inmortalizar tu propia existencia Bribam, 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 bribam Bribavilea, na, 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 na Es clandest Sou la sociedad clandestina Dímelo Chuck Eh, eh, revolutionary company Metibna Like music